Quiero empezar esta intervención expresando nuestra gratitud a confín por su trabajo. Toda vuestra trayectoria, todos esos años de compromiso, esfuerzo y lucha feminista han supuesto un importante impulso para el avance de la igualdad, para las mujeres navarras y por extensión para el conjunto de la sociedad, porque si avanzamos nosotros, avanzamos todos y todas. Gracias por ser motor, impulsoras y parte del cambio que nos ha traído hoy hasta aquí. Vuestro compromiso feminista ha supuesto una llamada de atención para el conjunto de la sociedad y nos ha trazado el camino hasta situar la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres en el centro de nuestra acción política. Si de algo estoy especialmente orgullosa es de ser mujer feminista. Soy una presidenta feminista de un gobierno feminista. Hemos puesto las políticas públicas de igualdad en el centro de nuestra acción política. Les hemos otorgado la importancia preferente que requieren y que deberían tener en todas las instituciones. Así lo hemos entendido en este Gobierno. Muchísimas gracias, Esquerra y Casco, a todas las aquí presentes. Muy en particular me dirijo al público asistente, a mis compañeras y amigas de CONFIN, a todas las asociaciones que estáis asociadas, a la coordinadora, que ya sois 40, sin cuyo trabajo constante y diario este premio no hubiera sido posible. Y tampoco sin la aportación de las impulsoras, fundadoras, colaboradoras y técnicas que han enriquecido CONFIN durante los 11 años de nuestra andadura. CONFIN trabaja no solo con este objetivo en los espacios asociativos y locales, sino que hacemos incidencia política en todo el territorio de la comunidad foral y participamos de forma activa en las políticas públicas de igualdad de Navarra. Un año como este, en el que tenemos elecciones municipales, autonómicas y estatales, la presencia de CONFIN exigiendo políticas públicas de igualdad y contra la violencia machista será más visible que nunca a lo que contribuye el reconocimiento que nos da Albert Iña.